Buenas tardes a todos mis amigos, compartan este video, yo se que esta prohibido subir video uniformado, pero este video no va para perjuicio de la institucion, sino para orientar al ciudadano, principalmente a los motoristas, si ya, escuchen mi los motoristas, es para los motoristas este video. Tengo mucha gente que me esta preguntando por las redes sociales, entonces no tengo tiempo para responderle a todos, por eso hice este video, entonces mire, si ya usted tiene su licencia de conducir, verdad, la que le esta andando los motores como de un color verde, si ya usted tiene su licencia de conducir, y es una categoría mas alta, que la categoría 1, déjame ver, ok, se ve ahí, esas letras pequeñas que están ahí, esas letras pequeñas que están ahí, ahí dice, las licencias de categorías superiores, facultan a conducir vehículos de categorías inferiores, excepto la categoría 5, o sea, que si usted tiene una categoría, una licencia de categoría 4 para abajo, y usted lo que tiene es un motor, y usted trabaja en una compañía manejando un vehículo pesado, pero usted lo que tiene es un motor, para llegar a su trabajo, y es su único medio de transporte, usted puede transitar con esa licencia, esa es categoría 3, yo puedo andar en un motor sin problema, y eso no me afecta, eso es para que los motoristas, si ya usted tiene su licencia desde hace tiempo, usted no tiene que sacar mas licencia para conducir, la mayoría de los agentes de la DGC, fueron debidamente instruidos, que el que tenga su licencia, no necesita otra licencia para conducir, si usted tiene categoría 2, categoría 3, usted no tiene que volver a sacar una licencia categoría 1, para manejar un motor, eso le quedó claro, para todo el que me esté escribiendo y haciéndome la misma pregunta, si usted tiene su licencia categoría 1, hace mucho que la DT color principalmente, maneje con esa, no tiene que volver a sacar otra licencia, ¿me entienden?, usted va al Centro Olímpico, creo que la están sacando ya ahí, en el estadio Quisqueya, le están sacando en Cristo Rey, en el Club de los Cachorros, 600 pesos es el impuesto, usted saca su licencia, y ya, en caso de que no la tenga, usted saca su licencia, ahora si ya usted tiene licencia, usted no tiene que transitar, hay muchos que me preguntan por el sticker que le pegan atrás, que es la placa, si usted tiene su licencia en Gene, se la vaya a un centro de internet, que le, que le hagan la, la, una fotocopia a la, a la placa, ¿verdad?, y se la hagan tipo una portalita, entonces usted se la pega al casco, o si no usted se dirige allá donde están sacando la licencia, enseña su licencia, que nada más le den la placa, y que se la peguen allá en el casco, o usted mismo va a un centro de internet, como le he dicho a muchos, usted, pa, le tiene una foto a su licencia, que se la platifiquen, pero tipo una portalita, como la, la cosa que usan los, los políticos así, como uno, uno sticker así, usted la hace de eso, se la pega a su casco allá atrás, cosa que su placa esté visible, la, la misma que usted tiene en la chapa de su motocicleta, más claro de ahí, no canta un gallo, pasen buenas tardes. Gracias.